Hola, soy Madely y estoy en Carbonera City. Hace seis minutos atrás estuve en el Torre El Rayo, que estaba para atrás. Ahora estoy en un lugar muy, muy peligroso, así que mira, hacia abajo estás fregado porque si te das un puto rebalo hacia abajo, por Dios, yo no me atrevo. A caminar hacia abajo. Ahí están los dos barcos comerciales porque aquí en Carboneras es zona industrial. Ven allá un torre de color azul al fondo en esa zona, es zona industrial. Esta parte es Carboneras. Ahora son seis de la tarde, así que vamos a esperar un poquito que pase unos 15 minutos y ya bajo a la ciudad porque estoy sola, solita, así que no sé, me da miedo. De verdad, es vidosol aquí. Me gusta caminar mucho ya que estoy en casa a veces aburrida, ya pues así que hoy me escape un ratito a ver a la vista previa a la ciudad de Carboneras. No sé, voy a poner mi puto celular para poder verme yo, no sé si acá se puede. Espérate. No sé, pero yo pienso aquí, aquí, a lo mejor así se puede. No, tampoco, no se puede. No se puede. No se puede. Así se puede. Escuchan el silencio del mar. ¿No creen que es muy preciosísimo? Es maravilloso. Vamos a caminar despacio porque sin un tropezón estás regao. Mira esto. ¡Wooow! Un tropezón y adiós mundo puto cruel. Vamos, prende la luz. Yo no sé dónde gritan esos tontos. Miren al mar. ¡Wooow! ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Madeline. Estoy en Carboneras. Esperamos. Amén.